Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo otro vídeo nuevo de productos acabados porque la verdad que tengo ahí un montón y coincidiendo con algunos los he terminado hoy mismo, así ya lo puedo tirar y me lo meto encima porque sabéis que no llevo muy bien esto del síndrome de biógenes, así que bueno, pues nada, si os interesa quedaros a verlo. El primer producto que os enseño es este esfoliante de Garnier, es de la gama Pure que está un poco indicada pues a lo que es la limpieza facial y todo esto y bueno pues este producto la verdad que está muy completo porque se puede utilizar tanto como limpiador diario normal de lavarte la cara y punto, se puede utilizar como esfoliante porque también tiene una opción esfoliante y también como mascarilla. para las tres cosas está bien, yo no soy muy fan de estos productos de dos en uno y tres en uno pero este la verdad que sí que me gusta, he repetido con él ya y voy a hacer ya bastante que lo tengo terminado y la verdad que me encanta, está muy... bueno yo lo recomiendo mucho para pieles grasas mixtas porque tiene arcilla blanca, sabéis que eso ayuda muy bien a limpiar las pieles mixtas y bueno pues la verdad que también pone aquí que es antibrillos y bueno pues la verdad que genial para las dos cosas, normalmente yo lo utilizo como esfoliante o como mascarilla pero bueno para cualquiera de las tres cosas está súper bien. Entonces pues bueno esto es muy fácil de encontrar, se vende en todas, casi prácticamente creo que en todas las droguerías, en supermercados y en cualquier tienda así de este tipo así que la verdad que es muy fácil encontrarlo y da mucho de sí porque al tener la arcilla blanca es bastante pastosito y con muy poca cantidad te da para bastante cantidad de piel entonces pues a mi me gusta mucho, sobre todo lo utilizo una vez a la semana como mínimo pero sobre todo incido mucho más en él cuando tengo la piel más grasa o tengo algún granito de tal porque ya os digo que funciona muy muy bien para este tipo de pieles, de hecho yo creo que está indicado especialmente para pieles mixtas grasas porque también pone aquí que matifica la piel y que es antibrillos y todo esto así que no sé si es muy bien si es que está indicado, vale sí, pone que está indicado para la piel mixta con tendencia grasa, propensa a los puntos negros y a las imperfecciones, es decir que para pieles secas que es lo que os iba a decir no creo que os vaya muy bien, pero bueno todos probar y para pieles mixtas grasas así que os digo que va súper bien. Otro producto del que voy a prescindir en este caso sin acabar es esta mascarilla súper grande de arcilla verde, contiene 400 mililitros y es que es imposible utilizarla, cada vez que lo utilizo me salen bastantes granos, si los tengo me los empeora, no me hace nada en la piel aparte de dejármela así como un poco rara, no sé, es que me cambia la textura de la piel pero a mal, entonces voy a tirarla además hace ya un montón de tiempo que la tengo y está un poco liquidilla y es que no me ha ido bien nunca y bueno pues afortunadamente me gustó bastante baratita, la compré en un herbolario y a pesar de que viene en 400 mililitros ya os digo que me costó, no me costó muy cara, vale, tampoco me costó muy barata pero muy cara tampoco, pero es que la voy a tirar porque además pesa bastante porque está prácticamente, o sea, estará como por aquí, más o menos y es que pesa un montón en el cajón, la tengo ahí dando vueltas, abulta bastante porque es que es bastante grande y es que para tenerla dando vueltas y saber que no la voy a poder utilizar pues prefiero tirarla y ya está porque es que más tarde o más temprano la voy a tener que tirar, así que cuanto antes me la quité encima mejor y bueno no os he dicho la marca, la marca es Mondeco Natur pero vamos ya os digo que es de un herbolario, no sé si estará en todos los herbolarios o no, no estoy muy puesta en este tipo de establecimientos así que no os puedo decir, pero a mí no me ha gustado nada. Lo siguiente que os enseño es este, quitas, uy el quitas malte, este del maquillante de ojos de Les Cometis, es del antiguo porque los cambiaron y sacaron nuevos, este creo que ya no lo venden o si le venden yo no lo he visto y bueno pues es un desmaquillante que a mí nunca me ha gustado, no era bifásico ni nada, era un normal, pone aquí que es para ojos sensibles y a mí la verdad que nunca me ha gustado porque aunque pone que es para ojos sensibles me jocía muchísimo los ojos, me picaba, se me ponían súper rojos y además no retiraba bien el maquillaje porque en la sombra y eso sí, pero ni quitaba la máscara ni el delineado ni nada así, entonces pues bastante mal. Pero bueno, de todas maneras yo siempre suelo tener en mis potis, suelo tener un desmaquillante así normalito pues para cuando te quede algún restito, para terminar de limpiar bien la zona una vez ya quitado todo lo gordo, por decirlo de alguna manera, entonces pues bueno, con este no voy a repetir, no sé, ya os digo si la han vuelto a sacar o no, no tengo una idea, pero si está no voy a repetir con él porque es que me picaba muchísimo los ojos, ya os digo, y es que no quitaba nada bien el maquillaje, entonces pues para eso me paso un poquito de agua y por lo menos ni me pica ni me escuece ni nada, así que con él ni de coroña, ni de coroña, con él ni de coña. He terminado varios paquetes de algodones, pero bueno, solo tengo dos cajitos, dos bolsitas, perdón, antes sabéis que siempre utilizaba los de Mercadona, no es que me disgusten, pero bueno, he probado los de Carrefour y la verdad que me han gustado bastante más, así que me he pasado, algún día puede que vuelva a Mercadona o si tengo que comprar los de Mercadona o porque no puedo ir a Carrefour, los compraré también, pero bueno, que pudiendo ya me he cambiado a Carrefour. Y bueno, pues probé estos de aquí, son los del paquetito morado, pone que son duo, estos son bastante similares a los de Mercadona porque son ovalados y lo que pasa que por una parte llevan rayitas que para quitar el maquillaje pues ayuda bastante. Y esto es la verdad que al principio no me gustaron, vienen 80, ¿vale? Al principio no me gustaron nada porque se me despelujaban mucho, se abrían con bastante frecuencia y no me gustaban, pero a medida que se fueron gastando los primeros no me volvió a pasar, no se despelujaban ni nada, entonces me imagino que a lo mejor como la parte de aquí de la bolsa viene como más cerradita que de abajo, pues puede ser que a lo mejor pues desde la presión de estar ahí apretados estuvieran mal, no lo sé. Probamos ya la mayoría del paquete, luego ya me vino súper bien y al final me terminaron gustando bastante, pero bueno, pues la verdad que antes ya había probado estos y me gustan más, entonces pues me quedo con estos. Estos son los azulitos, estos son cuadrados, por una parte llevan las rayitas y en estos vienen 80 también. De estos he gastado ya varios paquetes, aunque solo tengo esta bolsita aquí, pero he gastado varios, tres o cuatro o como poco y me gustan mucho, me gustan mucho porque no me irritan la piel, me quitan muy bien el maquillaje, ya os digo, con una parte valisa y por otra barra rayada, entonces me han gustado mucho, no se despelujan, que no soporto los algodoncitos boleteando porque me pica mucho la nariz y la verdad que estos me han encantado y de relación calidad-precio comparando un poco con los de Mercadona están bastante similar, así que de momento me quedo con los azulitos de Mercadona, aunque yo os digo que los morados no me defraudan, lo que pasa es que bueno, pues no sé, me ha dado por los cuadrados y ya está, sin más. He gastado también unos paquetes de toallitas, yo utilizo estas también de The Pili Plus, son las de maquillantes de piel seca y sensible, cara y ojos y a pesar de que yo tengo la piel mixta o grasa dependiendo de la época, me van mucho mejor las de piel seca y sensible que las de mixta porque las mixtas llevan el paquetito morado en vez de azul y es que no, me irritan un montón la piel y no quitan el maquillaje igual de bien que estas, estas están bastante bien, vienen 25 y vienen mojadas desde la primera a la última, tienen este duro, vale, que eso pues también ayuda a que no se sequen y la verdad que están súper bien, son bastante, tienen un tamaño bastante bueno, ni muy grandes ni muy pequeñas y la verdad que me gustan bastante, no es un producto que yo utilicé a menudo para desmaquillarme, lo suelo utilizar pues en días que llevo mucho poting en la cara pues para quitarlo mayoritariamente y luego ya desmaquillarme como habitualmente o para quitarme swatch o para incluso alguna vez los he utilizado para limpiar productos pero bueno para estas últimas dos funciones que os he dicho hace un tiempo que utilizo otro tipo de toallita y bueno pues me gusta tenerla porque para un momento dado pues yo que sé de que llegas tarde a casa, de que estás cansada, de que yo que sé, lo que sea, tienes un poco de prisa o para eso que os digo un día que os habéis puesto mucho, mucho, muchos potingues y tiene mucha potingue que quitarle el rostro pues la verdad que sé que ayuda un poco, aunque luego ya os digo que yo siempre me desmaquillo con mi agua, mi celar, mis productos habituales pero bueno me gusta siempre tenerlas para un por si acaso y como os decía para el tema de swatch, para limpiar productos que a lo mejor se han manchado, las boquillas, que es de las bases por ejemplo que se suelen manchar y yo lo tengo todo súper bien, me gusta tenerlo súper bien colocado, limpito y todo, pues utilizo desde hace un tiempo estas de Primark que para desmaquillar no valen nada, pero nada, nada, vienen en un paquete dos, o sea vienen en el mismo paquete dos paquetes de 25 toallitas por 1,50 y bueno pues ya os digo las compré para probar a ver qué tal para el rostro ya que como no las utilizo muy a menudo pero es que para el rostro nada, pican, irritan muchísimo la piel, no quitan el maquillaje porque tampoco es que vayan muy mojadas, entonces para el tema de los swatch pues para un momento dado así pues sí que, para eso sí que funcionan bien o para, ya os digo, para limpiar cualquier producto o cualquier cosa que se me haya manchado pues las tengo vaya a mano y las utilizo un poco más, más bien para eso ¿vale? entonces bueno pues no son muy caras y bueno pues de momento lo estoy haciendo y si veo que a la larga no me compensa pues dejaré de comprarlas pero bueno por unos 50, 50 toallitas pues ahí están para lo que haga falta así que bueno pues por eso las uso más que nada. Luego os voy a enseñar dos esponjitas vegetales de estas que me da un poco de asquete enseñar ahora porque como llevan aquí un tiempo se han puesto bastante feas ¿vale? son de estas así vegetales que yo las utilizo pues para retirarme las mascarillas de la cara, para cuando me des maquillo con productos que tengo que aclarar o bueno depende de un poco, las utilizo un poco para varias cosas pero vamos, solo para el rostro y bueno pues estas son de Eroski, tengo otra que venía en este pack, por aquí no sé si las veis si hay dos, tengo otra que la estoy usando ahora y bueno pues realmente pues cualquier marca también porque creo que todas son bastante similares y tampoco es un producto para el que haya que pedirle mucha exigencia y cualquiera viene bien pero bueno yo estas, estas esponjitas siempre me gusta tenerlas también por eso porque para retirarme los esfoliantes o incluso para esfoliarme el rostro, para retirar las mascarillas, los limpiadores, no sé, para todo este tipo de cosas sí me gustan mucho y siempre me gusta tener alguna y ahora pues últimamente la verdad que desde que terminé con las conyas, que tengo que volver a empezar con ellas porque las tengo ahí preparadas, pues las había dejado un poco de lado y ahora pues bueno tenía una ahí suelta y decidí usarla antes de empezar de nuevo con las conyas que os tengo que hacer también un vídeo sin falta y bueno pues sé que me gustan y repetiré independientemente ya os digo que sean de Mercadona, de Eroski, de Carrefour o de donde sea ¿vale? Las que encuentren más baratas pues esas serán las elegidas posiblemente aunque es un producto bastante baratito la verdad y bueno pues sin más me gustan mucho y siempre las tengo así que repetiré, seguro. Otro producto que os enseño es una colonia de estas de Essence, esta es el envase de la pequeñita que trae 10ml, sabéis que hay la versión grande que no sé cuántos ml tiene, creo que 50 o algo así, pero bueno pues compré la pequeñita para probar a ver qué tal, esta es la Like a New Love, la verdad que la cajita es monísima, el envase también es muy mono, es este de aquí, aunque no sé si lo vais a ver bien, ¿vale? Lleva ahí el corazoncito con el nombre dibujado y bueno pues la verdad que estas colonias me gustan mucho por dos razones, bueno tres, una es el precio ya que valen 3,49 si no lo recuerdo mal, 3,49 y lo segundo es que como al tener la versión grande y la versión pequeña pues te permite comprar la versión pequeña por si acaso no te gusta pues no tenerla grande, una vez que la pruebas te gusta pues comprarla grande y lo eso que llevas asegurado y también por el tamaño, es bastante pequeña a pesar de que es de cristal pero bueno ya la he llevado en el neceser del trabajo el tiempo que he estado trabajando y no se me ha roto ni nada, o sea que aunque es cristal es un cristal resistente, gordito que no se va a romper a la mínima, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado y bueno pues nada, la compré, tengo otra que me gusta más que esta la verdad, aunque esta no es que me diga guste, tiene ahí un poquito y bueno pues tiene un aroma así pues eso pues para todos los días que está bastante bien, aunque creo que no voy a comprar ni la voy a volver a comprar chiquitita ni voy a volver a comprar la grande porque quiero probar otras, las que me faltan por probar, pero no me gusta más la otra que tengo que esta, entonces pues bueno la compré, ya os digo la dejé en el neceser del trabajo y allí es donde la terminé pues porque bueno pues es un olor que está bien y si tampoco es muy cansino, muy empalagoso ni nada entonces pues sí, no está mal pero no voy a repetir con ella y la verdad que huele bien, no lo sé, de momento no tengo pensado repetir pero bueno, no descarto en un futuro muy lejano en volver a comprarla, pero desde luego el packaging es bastante chulo, muy bonito. y bueno ya lo que me queda es de higiene tanto capilar como corporal porque bueno aprovechando que hoy he terminado algunos de estos productos y tal pues así ya lo tiro, por eso he querido grabar hoy este vídeo y bueno pues voy a empezar con las cositas del pelo, os voy a enseñarte los productos de Pantel, que os enseño el shampoo volumen con cuerpo para cabello fino, este es del formato nuevo, sabéis que hace unos meses han cambiado toda la imagen de los productos, los han reformulado todos, bueno lo han cambiado todo y bueno pues la verdad que tenía bastante miedo porque a mí el shampoo de este antiguo me encantaba, me iba súper bien y tenía mucho miedo de que el nuevo no me fuera bien aparte de que este viene ya sin silicona, ¿vale? entonces era un tema que a mí me asustaba bastante, pero bueno se me acabó mi reserva de los que tenía de estos y no me quedó más remedio que comprar el nuevo y bueno pues la verdad que llevo utilizándole desde diciembre del 2012 y genial con él. Me han interrumpido, lo siento. Pues nada, os decía del shampoo que me tenía mucho miedo de probar el nuevo por si acaso me iba mal, llevo probándole, usándole, perdón, desde diciembre del 2012 y me ha ido súper bien, la verdad que incluso diría que mejor que el anterior y eso que era difícil. Es decir, tiene una textura así bastante gelatinosa pero dura, no de esto de que te lo echas en la mano y se resbala para nada y un olor bastante bueno, a ver si lo puedo abrir, aunque no huele a fresas ni a nada de esto, pero tiene un olor que a mí personalmente me gusta bastante, es transparente y hace bastante espumita que es lo que a mí más me gusta de los champús así que súper bien con él y la verdad que he repetido con él, ya le tengo el nuevo Lea Ducha para la próxima vez que me haga falta y es de todos los que uso porque esto tengo que hacer también rutina, utilizo mucho champús, le utilizo mucho y me gusta mucho, entonces pues la verdad que sí que me ha gustado bastante y de hecho ya os digo que he repetido. Luego tengo por aquí también el acondicionador del antiguo que es lo que os decía, antes era esta gama, la volumen con cuerpo, a ver si mi Parkinson es posible que podáis verlo y bueno este era el acondicionador, la verdad que los únicos acondicionadores que uso y que me gustan son los de Pantene y este pues también me gustaba mucho, el de tenía ahí en la reserva y ya pues le he acabado, este le acabé unos días y bueno pues ahora estoy utilizando el nuevo, bueno, estoy utilizando el de esta misma gama y la verdad que me gusta mucho aunque hay dos gamas pero bueno ya veo como también quiero hacer la rutina capilar pues os lo enseñaré pero este me gusta mucho y este me ha gustado siempre mucho pero como ya no lo venden pues no me queda más remedio que no poder volver a comprarlo pero me encantaba. Y otro de los antiguos que también tenía en la recámara es el Repara y Protege, este es otro champú también de Pantene que he utilizado años y años y me encantaba, me iba súper bien, joder. Bueno tengo un poquito de prisa, me han interrumpido y no esperaba que fuera tan pronto así que bueno pues corremos un poquito y ya está, me falta muy poquito y nada deciros que este también me gusta mucho, de los nuevos no he visto que lo hayan vuelto a sacar así que no sé si en un futuro lo sacaran o si es que lo han llamado de otra manera y yo no me he dado cuenta porque la verdad ya os digo que tampoco le he prestado demasiada atención pero este sí es verdad que me gustaba sobre todo antes cuando tenía el pelo tan mal pues me iba muy bien porque tenía mucha hidratación y sí me gustaba mucho pero bueno ahora también tengo otro tipo de champús y si en un futuro veo que lo han sacado y cuando tenga que volver a comprar otro champú pues lo probaré pero de momento pues ni ya os digo ni le he visto ni tengo pensado volver a comprarlo de momento porque tengo un montón de champús entonces pues bueno sin más. Otros dos champús que he terminado parece que me he puesto de acuerdo, es que lo he terminado toda esta semana. Es el de, el vive está un poco guarro y super despegado pero es que este champú ha tenido mucho trote, es el de Arginina Resist que sacaron hace tiempo, es un champú revitalizante y fortificante sobre todo para el tema de la caída del pelo, el cabello fino que es muy empobrecido y al principio no me gustó nada pero nada, de hecho está tan sucio porque estuvo muchísimo tiempo en la ducha pasando el tiempo sin usarlo ni nada y se ha resentido la verdad y bueno pues luego de repente le he vuelto a utilizar y me va super bien y de hecho he vuelto a comprarle entonces para esta época de caída del pelo estoy volviendo a utilizarlo aunque luego no lo he dejado de utilizar desde que volví a quererlo y la verdad que me está yendo super bien, además también tiene un olor muy bueno, si habéis oído el anterior, de la anterior gama del vive porque ya también sabéis que lo han cambiado, el de perlas, había uno que era para cabello largo, me parece que decían que tenía unas perlas de casimir, pues huele muy parecido, huele super bien y también me ha encantado, va muy bien para la caída del pelo así que si os interesa pues probarlo porque a mi la verdad que sí que me ha gustado, aunque a un principio ya os digo que no me ha gustado nada. Y otro que también he terminado es el de Fructis, el de Citrus Mint Fresh, que es para cabellos grasos y bueno pues de normal a graso y estoy utilizando otro también de la gama para el pelo graso que me gusta más pero ya os lo voy a enseñar más adelante, así que como tengo un poquito de prisa tampoco voy a entrar mucho en el tema y os digo que sí que me ha gustado, no me ha defraudado pero este en concreto no voy a volver a comprarlo a pesar de que olía super bien, una mezcla de limón y lima super bueno, a calipo de lima y limón olía, pero este creo que no voy a volver a repetir con él. Y por último aprovecho que hoy he terminado gel porque sabéis que yo los gels no los guardo, o sea si me da rabia guardar los shampoos imaginaos este cacho de 14, imposible. El gel de FA, que este es el azulito, el de aloe vera y bueno este me encanta, es un gel que yo he utilizado mucho tiempo y que es de mis básicos, vale, lo voy rotando, ahora he terminado este, voy a empezar el lactobit y es una rutina que yo llevo aunque voy mezclando alguna vez con otro pero siempre los utilizo porque me van super bien a la piel, me la dejan hidratada, huele muy bien, hace espumita y es que la verdad que es que no hace falta ni siquiera charte crema hidratante porque hidrata mucho la piel, entonces me encanta y huele genial además, huele limpito y nada pues si no lo habéis probado lo recomiendo, este trae 550ml y tampoco es muy caro, lo que pasa que a mí últimamente me cuesta un poco encontrarlo pero bueno, tengo alguno en la reserva y cada vez que lo veo pues compro alguno pues por eso, porque es que me cuesta mucho encontrarlo, así que nada, me encanta y ya que aprovecho para enseñarlo hoy porque nunca enseño geles y diréis que si no me ducho pero es que no ha dado la opción de que haya coincidido como hoy, de que lo haya acabado de grabar porque es que yo esto no lo guardo ni loca, así que nada, esto es lo que os quería enseñar hoy, espero que os haya parecido entretenido ya que he sacado productos un poco distintos a los habituales y nada más, os mando un besazo muy grande, gracias por estar aquí, sabéis que aquí abajo podéis suscribir y en la cajita están los links de interés de Instagram, mi Twitter y todo esto y nada, que gracias a las nuevas suscripciones, si estás viendo el vídeo y no estás suscrito, sabéis que por aquí abajo están los vídeos y bueno pues nada más, os mando un besazo muy grande y nos vemos prontito, chao. Gracias. 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 Gracias.